¡Es la voz sensacional que canta de corazón para el Perú y América! ¡La auténtica Jessy Castillo! ¡Y los ángeles del panrón! ¡Así se siente! ¡Y grabando el estudio! ¡Rolando Mariana! ¡Esa vueltecita mami, esa vueltecita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cabrocito! ¡Uh! ¡Ajá! Tú, solo tú, eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero mentías No, no, ya no quiero de ti y de tu amor ¡Alejate! ¡Hoy márchate! Porque tú te vas ¡Alejate de mi vida! ¡Y déjame la herida! ¡Que pronto sanará! Porque tú te vas ¡Márchate de aquí! ¡Y déjame esta soledad! ¡Déjame vivir en paz! Desde que tú llegaste Yo jamás creí en las cosas del amor Y si amarte es un delito Que me juzguen ahora mismo Porque ahora estoy enamorada de ti Te amo mil veces, te amo ¡Qué amor sincero se expresa! ¡Es lo más profundo del corazón! ¡Jési Castillo! ¡El Perú está contigo! ¡Bolivia! ¡Argentina! ¡Brasil! Tú, solo tú Eres mi amor Eres mi sol Así decías Pero mentías No, no, ya no Quiero de ti y de tu amor ¡Alejate! ¡Hoy márchate! Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y déjame la herida Que pronto sanará Porque tú te vas Márchate de aquí Y déjame esta soledad Déjame vivir En paz Y nos vamos a la ciudad Imperial del Cusco Tú y la gente buena De la Corporación Cervantes Walter Y Hugo Cervantes Y todo el Valle Sagrado de los Incas Así, así, así Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y déjame la herida Que pronto sanará Porque tú te vas Porque tú te vas Márchate de aquí Y déjame esta soledad Déjame vivir En paz ¡Sampatea! 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 ¡Esa hueltecita! Una huelquita Suavecito ¡Esa huelquita! ¡Suavecito! ¡Una huelquita! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! Te espero la gente linda, en puro, judiaca, alejipatazna, bokegua Y como gozas, Franco Moreto Condeso Llegamos a Sandia, Cuarto Maldonado, Mazuco, Weypepe Muévete mami, muévete así, suavecito